Música Vamos con estreno, vamos con estreno Bloodborne Vale La verdad, sinceramente, ni siquiera sabía que existía este juego, ¿vale? Antes de ayer, creo que fue cuando salió Estuve aquí con unos mejores amigos, tal, me dice Oye, ¿has visto el que sale hoy, el Bloodborne? Digo, ¿y ese que va, tío? Dice, vamos a ver un video, lo ves, tal, no sé qué Vale, fue algo tal que así Así que hasta seguido, poné el video y le dije a mi colega Nos vamos Nos vamos, nos vamos a... Había caído, había caído, estaba en nuestro poder Vale, vamos a hacer la primera misión Ya la he jugado, ya me la he hecho, ¿vale? No quise ni grabar porque el primer día, o sea, de verdad Yo a lo mejor es que me esperaba algo más Devil May Cry Vale, aunque sí que es verdad que es muy parecido al Devil May Cry Pero... Eh... Sin ser Dante Sin ser Dante O sea, que te maten, y te maten, y te maten Vale, me mataron 40.000 veces, ¿vale? Me mataron 40.000 veces Y ya dije, no, no, no Yo tengo que aprender aquí un poco a ver cómo va esto Porque es muy difícil, ¿vale? Es muy difícil al principio Seguro que el que esté jugando lo estará viendo, ¿vale? Salimos aquí, ¿no? Eh... Avanzamos hacia adelante, un poquito Y... Aquí nos encontraríamos un lobo, ¿vale? Ya lo han matado Un hombre lobo Mmm... Podéis intentar matarlo O podéis volver Si intentáis matarlo, os matará ¿Vale? Y volveremos al sueño O iremos por primera vez al sueño del cazador ¿Vale? Aparecemos el sueño del cazador ¿Ok? Eh... ¿Dónde veis? ¿La muñeca? ¡Se me ha ido la muñeca! Vale, eh... Aquí os encontraréis una muñeca que hay que desbloquear Para poder mejorarte Para poder mejorarte el personaje ¿Vale? Ahora os iré... Diciendo cómo es Porque es importante Es importante para hacerte el primer boss Aquí os encontraréis como dos fantasmitas Una aquí y otra aquí Uno te deja elegir la cuchilla y no sé otra arma Y el otro la escopeta O... Bueno, el trabuco O la pistola Yo elegí la pistola y... Y la guñeca esta Lo que sea Lo que encima no se abre Ahí es que... ¡Guau! Es que es buena un huevo este juego Mira, 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 mira Madre mía ¿Vale? Eh... Aquí... ¿Vale? Eh... Os recomiendo que hagáis un par de mejoritas Antes de ir al primer boss ¿Vale? Y vamos a proceder a lo que es la explicación del primer capítulo Vamos para allá Vamos para allá ¡Vale! ¡Venga! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Vamos a por ello! Entonces empezaríamos aquí ¿Vale? Ya con el arma y el trabuco puesto Iríamos a por el primer hombre lobo este Nos lo tragaríamos ¿Vale? Tener, pues eso Esquivar, esquivar Sobre todo Joder, arruido Sobre todo Primero Antes de pegar Con cada uno de los enemigos Antes de pegar ¿Vale? Dien aquí a los flipados A los dante Como iba yo Que así me mataban tanto yo que el primer día Porque no creía que estaría el dante Y no Es, como digo Dale my cry Pero sin ser dante ¡Jodido! ¿Vale? Primero Altaros a esquivar Aprender los movimientos de los enemigos ¿Vale? Y esquivar 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 ¿Vale? Aprender primero a esquivar Y cuando ya Veamos ya como esquivamos bien Entonces pegamos Venga ¡Ah! Combo, 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 combo Vale Otro que no se ganarías Pilla, 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 pilla Vale Hay dos caminos entonces Por aquí iríamos a Mira, por ejemplo Estos Ahí iríamos a Eh, eh, eh ¿Me ha visto bien? No A la plaza Digamos la plaza Por el otro lado también Por cierto Para llamar Cuando lleváis así con unos cuantos Cogéis con lo quejarros ¿Vale? Le pegas a uno Los demás ni se enteran Y viene uno a uno ¿Vale? Para que salga más fácil Porque si no Contra los cuatro Es una locura Al principio Contra los cuatro Es una locura Aquí Hay un pedazo de bicho Con una cacho de Machaca Y con armadura ¿Vale? Es el mejor Dejarle No lo intentéis No lo intentéis Ya más adelante Yo lo maté A lo picado Pero Es mejor dejarle ¿Vale? Y luego está el otro camino Que es Vienes por aquí Activas este dispositivo Baja la escalera Y Subimos la escalera ¿Vale? Esos dos caminos Los dos llegan al mismo sitio La verdad ¿No? Pero Es mejor subir Por la escalera Venir por este sitio ¿Por qué? Porque como ahora veremos Aquí hay otro farolillo Que también Te lleva Al sueño del cazador Y Al volver aquí al mundo Puedes ya elegir los dos sitios O allí en la casa al principio O aquí Ya esto es un poquito más cerca Yo por lo cual Elegí aquí Y elegí venir por este camino Vale Vamos a ir al meollo Vamos a ir a A explicar el capítulo Sobre todo Desbloquear la muñeca Que es lo que más Interesa Lo que más Digamos Necesitamos hacer En este capítulo Y Para luego poder Subirnos un poquito Tanto el arma Como nosotros Yo Prácticamente Le di toda fuerza Por cierto Para Meternos contra el boss ¿Vale? Vale Aquí viene alguien Aquí no viene nadie Vale No ¿Ves? Los dos caminos Este es ahí Viene el otro camino Y este Los dos llegan aquí Al mismo sitio ¿Vale? Aquí no viene nadie Vale Ven aquí Pero como digo Tú le pegas a uno Con la roca Y hay otro ahí ¿Eh? Hay otro ahí ¿Eh? Jimmy Y entonces Le matas Matas uno por uno Atrás Atrás Matas uno por uno Y Y esto es más fácil Obviamente Bastante más fácil ¿He dejado algo? No No me han dejado nada Agarrados Pandagarrados Soy más agarrados Que una vieja a un columpio Venga A casa Pilla Vienen unos cuantos Vienen unos cuantos ahí Vienen unos cuantos ahí Cuando vengan juntos Lo mejor es intentar separarlos como sea Y tranquilamente Deja que pegue uno Deja que pegue el otro Y entonces pega tú Porque si pegas después de que pegue uno El segundo seguramente te ve Tira millas Hombre Tú Ven aquí también Vamos Dale caña Venga Tira A ver ¿Ves? Esquivar Sobre todo Hay que esquivar Mucho Esquivar Mucho O se matan Pero Pero echando leches ¿Eh? Vale Venga Hay mucha gente aquí Tú Ven para acá Ven aquí ¿Ves? Uno a uno Lo mismo Basta yendo uno a uno Y vamos limpiando Venga Hay que tener también Mucho ojo De cuando voy a pegar Una vez O dos o tres Que es cuando te comes Ahí el cómpito Y te ponen Venga va Esperamos Eh 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 Dale 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 Venga Buena Bueno Vale Obviamente yo lo tengo ya Un poquito más fácil Porque Eso ya me he subido un poquito Ya voy un poquito Ahí se da Ahí yo Pero Al principio Sobre todo Mucho cuidado Mucho cuidado Mucha paciencia Mucha tranquilidad ¿Vale? Eh 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 Venga Tira Aquí hay algo Me parece Bueno Vale Es el reflejo Los gráficos están bastante bien Por cierto Están bastante currados Siempre en época victoriana ¿Vale? Este juego por lo visto Era Es el De la nueva generación De una saga Que se llamaba Demonsoul y Darksoul Eh Vale El de la escopeta El de escopeta Ese es el Más jodidillo ¿Vale? Es el más jodidillo El de la escopeta O lo cargáis Con la pistola La escopeta O hay que ir corriendo Aquí seguramente Vengan otros dos más Vale Aquí aguantamos Detrás del muro Mira vienen allí ¿Eh? Vamos a estar cagando Antes de que vengan Y Nos los frungimos Vale Vale Cuidado Atrás 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 Vale Vale Venga 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 Vale Vale Y Continuamos Por aquí Viene el perro Viene el perro Viene el perro Y otro Eh Quieto ahí Quieto ahí Vale ¿Dónde está el perro? Me cago en su prima Dios Desgraciado Vale Continuamos Por aquí Corre un poquito Más que te Anda Corre un poquito Aquí tenemos Otro de los Troles Esos Grandotes Vale Esos que este no tiene armadura Este se puede hacer El combo break Vale Los combo break Eh Lo voy a explicar ahora Eh Se puede hacer con varios enemigos No con todos Y es algo tal que así Vale Con la pistola Y con la escopeta Bueno aquí va gente Espero que me salga Y no quedar mal Vale Pistola o escopeta Esperamos que ataque No pero eso no Eso no Eso me da miedito Esperamos que ataque Dispara Eh No la he dado No la he hecho No la he hecho No la he hecho Vamos a intentarlo otra vez Vale Esto como que se queda Se queda Se queda noqueado Y entonces le haces un golpe especial Se lo tiene que haberlo hecho Pero no se lo ha hecho Sal 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 De ahí Tío Sal De ahí Tío Sal de ahí Por favor Vamos a ver si somos capaces Ven aquí Nada Sal Y ataca normal Ahora Se queda doblado Y ahora sí Te lo cargas O no te lo cargas Yo me lo cargo ahora Porque estoy más subidito Pero Le dejas A tres golpes Tres golpes Y te lo cargas Vale Esos son los trucos del combo break Muy útiles Hay que pegar Antes con la pistola Antes de que te pegue Te vaya a atacar A ti Justo cuando te está atacando Y bien Aquí llegamos a otra parte complicada Allí vienen unos cuantos Con un perro Mueve Vale Si no matamos el troll de abajo Cuando vamos a atacar a aquellos tíos Sube el troll Vale Entonces se hace bastante chungo El truco Esperar que se vayan Vale Y vamos a echar unas patas Me han visto Me han visto Mierda Me han visto Me han visto Vale Subimos aquí Voy a ver si no me siguen Si me siguen Pues me los voy a cargar Para que lo veáis A esos Te los cargas Vale Lo de sangre Eso es que me lo dejaría allí Cuando te matan Lo puedes recuperar Cuando los tienes O los suelen coger bichos Los que le brían los ojos Son los que tienen leco de sangre De cuando te han matado O están en el suelo O lo tiene un bicho Que es el que le bría los ojos Vale Aquí están los chuchares Son bastante chungos Vale Son chungos Y más al principio Me va a ver leche Me vio Me vio Me vio Mierda 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 Cagada 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 Bueno vale vale El tema Me ha visto el otro El tema es Esperar a que ellos dos Se pongan en los bordes Y pasáis corriendo Pasáis corriendo Vale Bajáis por aquí Por la primera a la izquierda Aquí Bajáis por la escalera No se va a ver nada No se va a ver nada No se va a ver nada Bajáis por la escalera Tiráis hacia la izquierda Y aquí salís Vale ¿Por qué? Salimos aquí Matamos a este Para ir tranquilamente Me siguen Me siguen Me siguen Me siguen Vale Mueve Salimos aquí Vale Matamos a este enemigo Que había aquí Esperemos que no nos siga nadie Y aquí Por aquí ¿Por qué? Antes de nada Porque subiremos aquí arriba Desbloquearemos el candado De esta puerta Y ya estaremos aquí al ladito Cuando salgamos En el segundo farolillo ¿Vale? Vale Pues una vez desbloqueada Abierta la puerta Para poder ya entrar Más rápidamente Más fácilmente Volvemos por aquí Vale Ahora giramos aquí a la izquierda Y bajamos por aquí Hay dos de los grandes ¿Vale? Hay que hacerlo bien Hay que hacerlo bien Hay que intentar que te salga El combo break Y hacerlo bien ¿Vale? A ver si lo conseguimos Tú ven aquí Vamos ven aquí Ven aquí Antes de que se entere el otro Venga Ven, 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 ven Vamos, ven Dale Y traca Al piso Siguiente Siguiente, por favor No, mierda No Bueno Cargatelo Cargatelo a las leches Ya sabéis como es No hace falta hacer otra vez Vale Fuera Vale Esto te va creo que dos potis cada uno Vale Dale potis Dale potis Gracias Ya voy lleno Veinte Aquí hay Como un Vamos Para ir y volver a la otra zona Pero tienes que ir primero por el otro lado ¿Vale? Hay que ir primero por el otro lado Como para desbloquearlo también Subimos por aquí Vale Subimos por aquí Bajamos por acá Izquierda Perritos Cuidado Uno menos Hay otro Me parece Os han dado una jaula Ahí está Ahí está Ahí está Cargas Cargas Venga Nos vamos Llegamos como a esta especie de puentecito Vale Hay otro favorito que puedes hablar con otra persona Tienes tonterías como todos Nos metemos por adentro Viene un perro Viene un perro ahí Ven aquí chucho 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 Que te pides Hombre Pesado Vale Como decía Vamos por aquí Aquí hay uno De estos chunguillos Vale Con cuidado Sobre todo aquí la escalera Que te infla Tiene una arma bastante larga Tranquilo 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 Eee Flipi ¿Dónde vas? Vale Con mucho paciencia Mucho cuidado Yo como digo Primero giramos Después Matamos ¿Vale? Eee Llegamos aquí Una de dos Podemos tirar por allí O por aquí Vamos a tirar por aquí mismo Quillamos a este poco de febronito Venga Traca 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 Fuera Lo mismo Como estos hay que tener mucho cuidado Los especies de hombres sapos estos Porque con la lanza esa te destrozan ¿Eh? Lo mismo Aprender a esquivar Y después pegar Aquí está Aquí está Aquí está Matamos a este de la jabelita ¿Vale? Y tiramos Hay ahí creo que otros dos Pero bueno Pasamos de ellos Tiramos por aquí Y aquí vale Llegamos a la zona tal Aquí hay otros cuantos Ahí de la escopeta Por lo cual hay que tener bastante cuidado ¿Vale? Vamos a intentar hacerlo rápido Antes de que se enteren Fuera El otro El otro El otro El otro Vale Fuera Ojo con este Que como os digo Es chungo Y os puede matar En cualquier momento ¿Eh? No, no, no Tío ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¡Dispara! Me he cagado Me he cagado Me he tenido un montón Me he tenido un montón Y hay que tener mucho cuidado Con eso ¿Vale? Vale Es que está acá A ver Dame vial Dame vial Vale Seguimos por el mismo camino Que llevamos Aquí nos encontraremos Con los cuervecitos ¿Vale? Esperamos que salten Y nos cargamos Siguiente No es estar prevenido Pues toma Ahí está detrás Vale Nos cargamos los cuervecitos Seguimos Seguimos por aquí Seguimos por aquí Y aquí está la escalera ¿Vale? Que es una leche Aquí está la escalera Hay bajada por ahí Bueno, la bajada es un poco como libre Digamos Puedes seguir bajando Ya hay Ratas Y hay bichas Y tal Pero bueno Lo que nos interesa primero Es venir aquí ¿Vale? Subimos esta pedazo de escalera Muy larga Es muy reconocible ¿Vale? Subimos por arriba Y encontraremos Un objeto custodiado Por unos cuervos ¿Vale? Vamos para arriba Vamos para arriba Nene Vamos para arriba Venga, vale Venga, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Allí al fondo Ya no está Obviamente ya la tengo Allí al fondo Estaría El objeto Que tenemos Que coger Que creo que cogí Otro A ver si os lo puedo decir Que es esto Conocimiento del loco ¿Vale? Eso es lo que necesitamos Se utiliza para ganar lucidez Bueno, eso es ahora En la primera vez Te pondrá Que lo utilices En el En el mundo del cazador ¿Vale? Matamos los cuervitos Con tranquilidad Y lo cogemos ¿Vale? Bueno, pillada Ahí, pillada Ahí, pillada Ahí, venga Háganos, venga Vale, lo cogemos Y obviamente Nos tendríamos que ir Al Al mundo del cazador ¿Vale? Voy a Voy a ir tranquilamente Y ahora nos vemos ¿Vale? Volvemos El sueño del cazador Yo he visto La muñeca de no despierta Vosotros tendréis que utilizar El ¡Eh! Quieto Eche Tendréis que utilizar El cráneo del iluminado ¿Vale? Lo utilizas aquí Si la muñeca No se os despierta Salís al mundo Y volvéis a entrar El sueño del cazador ¿Vale? Ya de los que Le daríamos a la muñeca ¡Ay! ¡Me he hecho ahí! Voy a realizar Econ Dale, caña Leche ¿Vale? Y aquí ya nos podríamos subir Yo ya, como os dije Le di toda la fuerza Le das a la derecha Te sube el punto Y aceptas Traya Subida ¿Vale? El arma lo mismo No sé si tendré Creo que no tengo De estas de sangre El arma Las armas Lo mismo Os venís aquí Bueno, el arma Cogéis la cuchilla Y os la mejoráis Un par de nivelillos Por lo menos Para iros al boss ¿Vale? Una vez hecho esto Ahora lo que nos deberíamos dedicar Es a farmear Un poquito de puntos Con cuidadito Ponemos Dos mil, tres mil Nos volvemos Nos subimos Y Vamos mejorándonos ¿Vale? Para ir un poquito Majetes al boss Vale, entonces Una vez ya Que digamos Nos hemos subido Un poquito Y tal A ver Yo digo Yo voy ya A lo mejor un poco demasiado Llevo 108 De ataque físico Más 19 105 Por ahí 100, 105 Yo creo que vamos bien Vamos bien ¿Vale? Nos veníamos por este camino Por donde Veníamos por donde Los lobos Donde abrimos la verja ¿Vale? Ahora Volveríamos por la casa Con cuidado Porque no se ve nada Es que no se ve nada Me cago en la leche Ahí una linterna Para comprar A ver si la compro ¿Vale? Volveríamos A donde Corrimos Pasamos corriendo De los lobos Que están aquí A la derecha ¿Vale? Si os queréis dar cargado Lo cargáis Si no Pues los dedos lo dejáis Y giraríamos Aquí a la izquierda Aquí hay a todos Los grandotes Vale Ven aquí Ven aquí Buena Buena Da igual Cárgatelo 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 Vale Aquí ya estamos Y ya pegando Bastante más ¿No? Dando Que se note Que va Que ya Vamos Mejorcito Que al principio Que al principio Es que es mortal ¿Vale? Llegaríamos aquí Y aquí nos saldría El boss No quería haber matado Lo que pasa es que Está aquí con el colega Y tal No sé qué Y al final La verdad no me costó mucho Lo maté a la primera No era así muy difícil Eso Coger un poco la mecánica Esquivar un poquito Y en lo que haga Si ya vais un poquito Subiditos Os lo cargáis bien Os abrirán la tercera lámpara ¿Vale? Ya otro checkpoint Y Ya desde aquí Supongo Que habrá que seguir Que todavía no lo he visto Lo dejaremos para otro vídeo ¿Vale? En el siguiente vídeo No voy a matar al boss Voy a intentar hacerme la pantalla Una vez que ya tenga prendida Y digamos el boss También ha prendido Pues lo haré en todo Y vuelvo a ver a explicarlo Voy a hacer este juego En plan guía No sé Me ha dado Me parece bastante bien No sé si fue por la dificultad Del principio Deciros Dificilísimo Seguro que hay Bastante gente Que al principio Se quedó muy Muy ¡Uuuh! ¡Qué leche me compró! ¿Qué mierda es este juego? Chaval Pero no, no, no Ya una vez que va Está avanzando con un poco de paciencia La cosa cambia La cosa va bastante mejor Sigue siendo bastante difícil Se te sigue pudiendo matar Cualquier bicho De un combo de eso De Traca, traca, traca A tu casa Y perder los 2, 3, 4, 5 mil puntos Que tienes ahí ahorrados Pero bueno Pero bueno Es con paciencia Tiene bastante buena pinta Bastante buenos gráficos Los bosses son Los que vi en el vídeo Muy guapos ¿Vale? Este está bastante guapo El primero Y eso es todo Peñinos cacharros Espero que os haya gustado ¿Vale? Y creo que he intentado Ser bastante caro En la descripción De la misión ¿Vale? Para que luego no Pues digáis Joder tío ¿Pero dónde estaba la escalera? ¿Por dónde ha ido? ¿Qué no sé dónde ha ido? ¿Qué es lo que hay que hacer Con lo de la muñeca? ¿Vale? Y intentaré explicar Lo mejor posible ¿Vale? Para que os lo entendáis Para que Puedáis hacerlo Bastante bien vosotros Bastante fácil Así que nada Pequeños cacharros Espero que os haya gustado Este vídeo Del Bloodborne Me gusta bastante Creo que no ha sido Mala compra Me gusta Creo que Voy a tener que darle inicio Ahí Y farmeo de puntos Para irme chotando Para lo que vaya viniendo Muy bien Muy bien Nos pondremos con ello Y así que nada cacharrotes Dadle a like Por favor Si os ha gustado el vídeo Suscríbete Si no estás en esta pequeña familia Te animo a ello Poco a poco Vamos creciendo Siendo cada día más Y como siempre digo Pequenos cacharrotes Buen día Buena noche Estemos donde estemos Porque siempre El selfie estará con vosotros Nos vemos en otro vídeo Si te gusta Dale a like Y suscríbete Si te ha gustado Venga vamos Dale a like Dale a like Dale a like Suscríbete ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!